Hoy visitaré tu casa y cambiaré tu destino. Me has llamado en tu oración con fe y sinceridad. Por eso yo mismo te he venido a rescatar. Tengo el poder y lo quiero hacer. La llave que abre la puerta de los milagros es tu fe. Pero también te amo y en cualquier condición que estés, siempre contarás conmigo. Estás sufriendo y necesitas de mi ayuda, de mi amor que te cubre y te sana sin juzgarte. De mi presencia cariñosa que te abraza en silencio, sin reproche. Necesitas de mi oído amistoso, que te escucha paciente, sin interrumpirte. Dime que me anhelas, porque esa es la verdad. Tus propias fuerzas llegaron a un límite. Este es el momento de que reconozcas tu necesidad. Sé que tú y tu familia están atravesando por un cruel desierto, en el que la soledad seca la esperanza. Tu alma está sedienta de amor, por causa de tantos desprecios. El caminar quema, y gritas, cuando pisas sobre las piedras calientes, que te hacen llorar de dolor, entiendo cómo te sientes. Es difícil continuar caminando, y creer que aún, en medio de este sufrimiento, mi mano te sostiene. Pero aún así, te he venido a proteger, de los enemigos, que te atacan y te hieren. Todo lo que estás pasando hoy, es sólo un proceso de purificación, que, así como el oro sólo brilla, cuando pasa por el fuego, así también brillarás, y serás purificado, de las cosas negativas, que todavía existen dentro de ti. Sólo te digo, no te exaltaré, para que humilles a tu hermano, sino para que sepas extender tu mano, para que también ayudes a levantarse aquel, que en el suelo está derribado. Quiero que abandones la ira, la vanidad, el miedo, la duda y la falta de fe. Que nunca mires al pasado, porque nada de lo que hayas vivido allí, puede acercarse, puede acercarse, a la alegría que tendrás, a partir de hoy. Quiero que busques en tu vida, cosas pequeñas y grandes, por las que estés agradecido. que camines con tu conciencia limpia, y mis virtudes en tu corazón. ¿Vales más tú? ¿Vale más tu familia? ¿Vale más tu futuro, que dinero, auto, casa, profesión, empleo, fama, o popularidad? No temas perder cosas materiales, ni llores por ellas. Pon en primer lugar, lo que sí tiene valor. Amame y búscame, con todas tus fuerzas. Yo soy tu proveedor, y ahora te daré, lo que necesitas. Te saciaré con verdadera bendición. Te abriré muchas puertas, y pondré frente a ti, buenas oportunidades. Lloverán sobre ti bendiciones, arraudales. Pon atención a lo que sucede, a tu alrededor. Recuerda que las cosas negativas, las puedo transformar, a tu favor. Así que, no te desesperes. Si al principio enfrentas obstáculos, que no entiendes, detrás de cada problema y frustración, estoy escondiendo prosperidad, y bendición, a manos llenas. Alístate, para administrar sabiamente, lo que te doy. Busca en mi palabra, los consejos, para incrementar, los dones y talentos, que en tu vida, pongo hoy. Pero no te dejes seducir, por los bienes materiales. No te entregues a la fama, ni te preocupes por endeudarte, para comprar vanidades. Ocúpate de lo importante. Lucha para que tu vida espiritual, se eleve, a un nivel superior. Esfuérzate, en aprender de mi palabra, y en conocerme mejor. voy a revelarte muchas cosas. Quiero que seas testigo, de milagros maravillosos, que seas diligente, con tu salud, y en todo asunto familiar. No dejes nada para después. Te doy la fortaleza, y la inteligencia, para que resuelvas, varias situaciones, hoy mismo. No quiero que a última hora, estés desesperado. Que algo salga mal, por no haberme escuchado, y te derrumbes frustrado. Vamos, levántate y hazlo. Atrévete a hacerlo. Tu corazón, es vallante. Yo desde aquí, no veo cobardía en ti. Sientas lo que sientas. Haz las cosas buenas, que tienes que hacer, y no temas. Mucho vas a recibir, nada vas a perder. Y si llegaras a perder algo, o la gente se enoja contigo, porque has decidido, arreglar tu situación, y tomar buenas decisiones. Pues, pon a esas personas, en mis manos. Ora por ellas. Pero ya no escuches, ni sus consejos, ni sus quejas. En nada puede ayudarte, aquel, que camina, hacia un abismo, por decisión propia. Estoy contigo, para ayudarte, en todo. Pero ponme en primer lugar, y no solo te ayudaré, también te prosperaré, y derramaré sobre ti, bendiciones, más valiosas que el oro. aún si te sientes derribado, y desfallecido. Yo resucitaré tus deseos de vivir, fortalecido, te levantaré de las cenizas. los que te rodean, y muchas generaciones por venir, verán cuánto te he bendecido. Te cambiaré de ropas, te coronaré de honra, limpiaré tus sendas, tu hogar, tu hogar, se llenará de mi gloria, créeme, porque así será. Te amo. hijita, hijito, ¿cómo estás hoy? Ningún problema te abatirá, mientras estés firme en la fe, y en la certeza, de que yo tengo, en mis manos, tu futuro. Toda tu provisión, de mí vendrá. Yo soy, quien bendigo tu vida. mantente en mi presencia, resguárdate bajo mi sombra. En tus momentos de ansiedad, ven a mí, y recibirás mi paz. No dejes, que el enemigo te engañe, haciéndote creer, que tus problemas, son muy grandes. Más grande es mi poder, y tu fe, es gigante. Es en mí, en quien debes confiar. No serán los hombres, tu empleo o la suerte, los que traigan la salud, la alegría, la tranquilidad que te falta. Tienes que venir a mí, cuando algo necesitas. Tu provisión recibirás, pero no tienes que, sentarte a esperar. Puedes levantarte, y caminar en fe, hasta el lugar, a donde sabes, que tienes que llegar. Y aunque a tu alrededor, la sociedad, se agite, no vas a depender, de lo que el mundo, te dicte. Tus fuerzas, de mí vienen. Yo soy el único, en el universo, que puede sostenerte, fortalecerte, ampliar tu visión, y tu felicidad. Cuando sientas que la fe te falta, acuérdate, de ese momento, en el pasado, cuando me llamaste, en tu dolor. Cuando te creíste, abandonado, vine, y te levanté. Te demostré, cuánto te amo, y desde ese día, te lo seguí demostrando. Por eso no quiero que dudes ahora, cuando ya estás tan cerca, de alcanzar tantas cosas. Estás a punto de ver, cómo se cumplen muchos, de tus deseos. No es el momento, de detenerse, ni de permitir, que la duda, secuestre tus pensamientos. En los momentos, en que te pasó, algo malo, fue porque decidiste actuar, sin pensar, sin reflexionar, y sin orar. Querías alejarte de mí, pero yo nunca me alejé de ti, por eso te lo vuelvo a decir. Entrega todas tus cargas, en mis manos. que tu alma, que tu alma esté en paz, y tranquila. Hoy, lleno tu corazón, de ánimo, para que puedas ir, a donde tengas que ir. para que puedas hablar, para que puedas hablar, con quien necesites hablar, y para que puedas luchar, por aquello, por lo que tienes que luchar. Yo estaré contigo, tus sueños, se harán realidad. Yo soy tu Dios, todopoderoso, y si me tienes a mí, ya tienes todo. Te amo, hijo, y quiero entrar en tu casa. Quiero hacer que suceda, un gran milagro. Yo estoy a la puerta, y llamo. Me dejas entrar, y hacer en tu vida, algo nuevo, maravilloso, poderoso, y sobrenatural. He visto tu situación, y nunca permitiré, que la escasez, llegue a tu casa, ni toque a tu familia. Derramaré una lluvia de bendiciones, sobre tu hogar. Durante muchos años, me has sido fiel, has orado, has ayunado, has llorado, y me has puesto en primer lugar, en todas tus acciones, y pensamientos. Así que, se acerca el momento, de cosechar el fruto, de todo lo que has sembrado. Llenaré tu casa de abundancia, felicidad, ánimo, y salud. Descansa tu corazón, en mi palabra, porque todo lo que, yo te prometí, lo cumpliré. Prepárate para un cambio, muy grande, y no te vayas a aferrar, a seguir viviendo, como lo hiciste en el pasado, siempre preocupado, siempre preocupado y desanimado. Con mi bendición, viene también la sabiduría, el poder, y la capacidad, para tomar buenas decisiones, para cuidar lo que te doy, para que todo lo que recibas, se multiplique en tus manos, y también, se convierta en bendición, para los demás. Solo sea agradecido y confía, porque estoy cambiando tu vida. Te estoy preparando, porque pronto, llegarás a ese lugar, donde surgirán, muchas oportunidades. Durante mucho tiempo, sembraste semillas de fe, en tu corazón, y donde quiera que ibas, muchas veces, te veía pasar, por grandes dificultades, pruebas muy complicadas, y sin embargo, nunca dudaste, de mi poder, nunca dudaste, que yo estaba a tu lado, por eso venciste, creíste en mí, por eso te ayudé, mi gracia, y misericordia, han sido derramadas, sobre ti, y hoy, con mi mano poderosa, haré crecer en ti, todas estas semillas, que has plantado, darán fruto en abundancia, en tu vida, y en la de todos, los que te rodean, se acerca el momento, de cosechar los frutos, de tu fidelidad, porque lo que traeré, a tu hogar, es infinitamente, más grande, de lo que crees, te mereces lo mejor, y aún, mucho más, tu fe, es muy valiosa, tu actitud, sencilla y humilde, te ayudarán, a llegar, muy lejos, alístate, porque yo abriré, nuevas puertas, conocerás, lugares nuevos, traeré, abundancia, a tu hogar, te amo, yo sé lo que vives, sé lo que te preocupa, y lo que sientes, estoy muy pendiente, de lo que te falta, y lo que deseas, sé cuando lloras, cuando atraviesas, por desánimo y soledad, por eso, no te suelto de mi mano, yo sé que me necesitas, hoy, una vez más, hace un rato, estabas triste, y te sentías mal, me llamaste, diciendo, Dios mío, ¿dónde estás? hoy te doy esta señal, de que en verdad, te escucho, y estoy pendiente, de tu necesidad, te estoy oyendo, y te lo estoy demostrando, no puedo hablarte, más claro, porque aún, no estás preparado, pero ese momento, va a llegar, persiste en la oración, diariamente, siéntate a mi lado, y aprende a conocerme, soy tu padre, mi amor es perfecto, y te digo que te amo, créeme, porque yo no miento, te amo tanto, quiero que estés bien, que te mantengas fuerte, que disfrutes cada día de vida, que te doy, que se fortalezcan tus piernas, y te prepares, para esta carrera, por eso seguiré insistiendo, y cada mañana, aquí estaré, con palabras de aliento, con un mensaje de cariño, que voy a sembrar, en tu corazón, es tu tiempo, ha llegado tu hora, tú naciste, para ver victoria, nunca fue mi voluntad, que vivas derrotado, y desanimado, yo sé que algunos, a tu alrededor, te han criticado, te han hecho sentir mal, han dicho que eres fracasado, y perdedor, que nada vas a lograr, pero, digan lo que digan, sus palabras necias, no tienen poder, ni cambian nada, no les pongas atención, ni le des importancia, aquí en mis manos, tengo la victoria, yo soy tu esperanza, hoy mismo, tiene que acabarse, cualquier mal pensamiento, toda negatividad, cualquier sentimiento, de incapacidad, todo lo que te desanima, se va, y mi palabra santa, te sana, te anima, te motiva, resucita, tu alegría, te llena, de sueños nuevos, de anhelos bellos, así, quiero verte, con esa sonrisa, tan hermosa, que en este momento, tienes, ese corazoncito, lleno de felicidad, tu vida, no acaba, tu senda, es larga, pero llena, de lindas sorpresas, y personas buenas, respóndeme tú, y dime, que si me crees, que te vas a valorar, a ti mismo, y que te vas a tomar, de mi mano, y nunca, me vas a soltar, yo me comprometo, a amarte siempre, y a cuidarte, este amor santo, que te doy, nadie te lo puede arrebatar, te irá bien, yo mismo, escribí tu futuro, desde antes que nacieras, tengo en mis manos, esas cosas bellas, que deseas, y que sueñas, esos anhelos, que por tantos años, en tu corazón llevas, tus oraciones, por los que amas, todo está escrito, en mi libro, a mí, no se me olvida nada, para todo, hay una ocasión, y un tiempo, mi deseo, es bendecirte, abrirte las puertas, que crezcan, tu sabiduría, tu fe, la humildad, en tu corazón, y tu paciencia, eres mi hija, mi hijo, te he plantado, en un lugar, donde puedes crecer, y dar fruto, el mapa, hacia la bendición, está en tus manos, es mi palabra, santa y poderosa, aprende de ella, con fe, y fervor, guárdala, en tu corazón, si tu pasado, estuvo lleno, de fracasos, si te diste, por vencido, tantas veces, y perdiste, cosas buenas, escucha, estas palabras, háblalas, en voz alta, quiero oírlas, de tu boca, mi pasado, quedó atrás, de hoy en adelante, mi vida, mi familia, mi futuro, bendecido serán, habla estas palabras, junto conmigo, mi pasado, quedó atrás, de hoy en adelante, mi vida, mi familia, mi futuro, bendecido serán, nunca te avergüences, de hablar mi palabra, ante nadie, hay vida eterna, en mis promesas, milagros majestuosos, sobrenaturales, respuestas, cuando enfrentes, un obstáculo, que te parezca imposible, habrá una palabra santa, que te dará la sabiduría, para vencer, abre tu biblia, y vuélvela, a leer, con deseos, de aprender, y de crecer, mientras lees, vas a sentirme allí, junto a ti, te guiaré, palabra por palabra, para que me conozcas mejor, y aprendas más de mí, para que ya nunca dudes, de la fidelidad de mi amor, y no pienses jamás, que voy a destruirte, cada vez, que cometes un error, he venido a morar, en tu corazón, aquí, en mi bolsa, tengo bendiciones, y oportunidades, gracia y perdón, fortaleza divina, un propósito firme, y verdadero, para tu familia, se acabaron, esos días, llenos de temor, he alejado de ustedes, al devorador, ahora, entrégate, a mí, completamente, y créeme, sin dudas, ni reservas, te voy a dar, mucha felicidad, lo escribí, lo escribí, y lo sellé, desde antes, de que nacieras, te amo, nadie puede hacerte daño, te voy a librar, de esos problemas, y te daré la solución, que me estás pidiendo, hoy, hoy mismo, verás, una prueba sobrenatural, de la grandeza, de mi amor, por ti, buenos días, ¿cómo te sientes? cuéntamelo todo, esto quedará entre nosotros, dímelo con tus propios labios, eso que tienes guardado, en tu corazón, tienes que sacarlo, aquí y ahora, después de que escuches, mi palabra poderosa, mi mano sanadora, tocará tu alma, dará descanso, a tus ojitos que lloran, y romperá para siempre, cualquier cadena, que te ata, esos sentimientos, que atraviesan tu corazón, como clavos de acero, solo con mi poder, pueden desaparecer, quiero que vuelva a ti la paz, que se renueve tu fe, que empieces a mover tus alas, y te fortalezcas, que sientas ese deseo, que antes tenías, de volar alto, hasta alcanzar tus sueños, quiero que te sientas bien, es muy importante, que vengas aquí, a mi presencia cada día, juntos, tú y yo, vamos a borrar, los capítulos negros, de tu vida, y escribiremos, una historia nueva, es mi deseo, que te veas a ti mismo, como realmente eres, amado por mi, una persona vencedora, que se levanta, que se levanta cada día, con una razón poderosa, para vivir, tu edad, no es un obstáculo, para que vuelvas a ser feliz, para que te des cuenta, que eres una gran bendición, para tanta gente, y que puede ser, de mucho apoyo, para los demás, llevas en tus manos, tantas semillas, que puedes sembrar, delante de ti, está un campo fértil, levántate y mira, tu familia te necesita, hay tantos corazones, grandes y pequeños, que te admiran, el enemigo, diariamente, te ha atormentado, desde que tienes, uso de razón, trató de cortar tus alas, y mantenerte aprisionado, en la celda del rencor, casi te hizo creer, que no valías nada, te causó heridas, que te parecían pequeñas, pero herida tras herida, tu corazón, se desangraba, por poco, y pierdes la vida, pero escuchaste mi palabra, tu oración de arrepentimiento, tu oración de arrepentimiento, fue tan hermosa, aquí, en el reino celestial, celebramos con alegría, que hayas vuelto a casa, y hoy, con esa fe que tienes, activa y encendida, te estás abriendo camino, en tu lucha, por la vida, me agrada, que me tengas la confianza, de contármelo todo, y de decirme, lo que te pasa, estás saboreando de nuevo, el gozo de vivir, pero te estás enfrentando, a cosas que aún, estaban ocultas en tu alma, pero tienen que salir, y hablar conmigo cada día, te dará mucha fortaleza, hará crecer tu fe, aún más, y sentirás de una manera poderosa, como estoy quitando, todas las cargas, que llevas, sobre tu espalda, tu alma estará ligera, te llenarás de felicidad, ya me escuchaste, ahora, háblame tú, te escucho con atención, no tengas miedo, de sacar todo, lo que traes, en tu corazón, te amo, siempre que vengas a pedirme algo, ven con confianza, muéstrame tu fe, tu agradecimiento, es la mejor ofrenda, que me puedes traer, este momento que tú, y yo pasaremos, es lo más bello que hoy, puede suceder, así que no vengas con miedo, no voy a rechazarte, tus pecados, han sido borrados, y pagados, con mi preciosa sangre, no hay razón alguna, para que sientas vergüenza, al venir, a mi presencia, cuando más alejado estabas, y ni siquiera de mí, te acordabas, tuve misericordia, tuve misericordia de ti, mandé miles de ángeles, para que te arrebataran, de las manos del maligno, para que quitaran, todo obstáculo, de tu camino, y pudieras, regresar a mí, vas a venir mañana, otra vez, me vas a traer tú, a mí, buenas noticias, me dirás, que poco a poco, has ido descubriendo milagros, que antes no veías, me platicarás, de todos los cambios, y las cosas bellas, que te están pasando, me confirmarás, tu lealtad, y yo te voy a escuchar, con mucha alegría, pero eso te traje, por eso te traje, aquí de nuevo, para transformar, tu vida, no quiero, que vuelvas, a ese lugar, donde solo existe, odio, desprecio, tristeza, y desesperación, te estoy hablando, dime, si me vas a creer, o si le creerás, a los que te ponen trabas, para que nunca regreses, a tu fe, que te exigen, que seas perfecto, cuando ellos mismos, están llenos, de pecados, y pensamientos, incorrectos, en este mundo, no existe ninguno, que pueda presumir, de su perfección, delante de mí, así que no pierdas, tu fe, ni tu ánimo, por causa, de aquellos, que te cierran, las puertas, aquí eres muy amado, y hay un solo camino, en verdad, una puerta abierta, para que entres, y recibas, vida eterna, felicidad completa, dicha duradera, aquí conmigo, siempre encontrarás, amor, aceptación, cariño puro, y santo, puedes venir, confiado, día y noche, si te sientes mal, si crees, que has fracasado, si vuelves, a sentir, esa debilidad, que te hacía caer, en el vicio, el error, y el pecado, aquí eres aceptado, vengas como vengas, en la situación, en que te encuentres, yo escucho siempre, tu oración, de arrepentimiento, y tengo, otra oportunidad, para ti, si aceptas, mi perdón, y quieres, empezar de nuevo, ven, y entrégame, tu corazón, no tienes, que darme, ninguna explicación, sé muy bien, que necesitas, mi amor, y aquí estoy, te amo, tengo muchas buenas noticias, que quiero darte, delante de ti, está la bendición, que tanto esperaste, los días que vienen, serán de gozo, y alegría para ti, y tu familia, estoy quitando ese desánimo, que no te deja pensar, he retirado, toda consecuencia, y maldición, de tus pecados, no habrá obstáculo, alguno, para tantas cosas bellas, que quiero darte, porque yo mismo, he cancelado, la factura de culpas, y remordimientos, que tu enemigo, ha venido a cobrarte, mientras el mundo, se llena de temor, e inseguridad, tú tienes entrada directa, hasta mi trono celestial, eres mi hija, mi hijo, protegido y amado, tienes el derecho legal, de clamar a mí, y de ser escuchado, mientras la gente, busca un refugio, en sus propios recursos, tú, llénate de confianza, porque en mí, está tu esperanza, nunca te abandonaré, tienes que creer, y confiar, esfuérzate, en esta gracia, ser inquebrantable, en tu lealtad, puedes pararte, en medio de las tormentas, ordenarles, ordenarles con voz firme, para que se detengan, y esas tormentas, te obedecerán, no tengas miedo, inténtalo y verás, cuando venga el conflicto, a enredarte, con sus artimañas, alza tus brazos, en señal de victoria, mientras tu corazón, ante mí clama, los muros que te estorban, se convertirán en polvo, los ejércitos que te desafían, quedarán paralizados en el lodo, levántate y camina, lleva estas buenas noticias, a todo el que las tiene que escuchar, mi poder te acompaña, y cuando hables, y compartas estas palabras, milagros sucederán, ninguna nación, líder o gobierno, puede darte la seguridad, que tu alma necesita, te podrán ofrecer paz, y prosperidad, pero nunca las verás, porque a cada hora que pasa, son mayores las tinieblas, que envuelven, a la humanidad, no dependas, de nadie más, en este mundo, no entregues tu vida, a seres humanos, que también cometen errores, no te impresiones, no te asombres por aquellos, que fingen tener poder, no todo el que me dice, señor, señor, tiene entrada, en mi presencia, no confíes, en los que te prometen maravillas, a cambio de tus ofrendas, que levantan su voz, para impresionarte, con sus gritos, tu vas a confiar, solo en mí, y cuando yo te hable, mi voz, vas a reconocer, soy tu Dios, tu creador, tu salvador, yo soy las buenas noticias, que llenan tu corazón, otros, otros estarán tristes, tú, te levantarás alegre, otros piensan, que ya no pueden más, pero tú, lleno de mi amor, y mi santo espíritu, cada día, te levantarás, dime que con toda tu alma, lo crees, ven aquí conmigo, hoy, te sientes mal, saca lo que llevas por dentro, yo mismo voy a tomar, en mis manos, esos sentimientos, y uno por uno, los voy a transformar, la tristeza, en felicidad, los remordimientos, en calma, la culpabilidad, en esperanza, y esa depresión, que rasca tu mente, y te obliga, a escuchar voces, del ayer, que aún te mienten, esa depresión, la estoy destruyendo, para siempre, soy el dios omnipotente, soy el dios omnipotente, tú eres mi hija, mi hijo amado, que me obedeces, y me crees, me sigues fielmente, tú te mereces, esta libertad, que te quiero dar, tienes, tienes que ser libre, hoy mismo, de toda aflicción, mental, por el poder, de mi sangre, derramada, pura, y santa, al escuchar, mi voz, recibe sanidad, salud completa, de los pies, a la cabeza, ahí donde estás, levántate, recoge del suelo, tus anhelos, y camina, ven por esta senda, que te llevará, a la cima del monte santo, al lugar de tu victoria, estos sentimientos, que estoy sembrando, en tu corazón, están siendo sellados, por mi espíritu santo, esta bendición, que pongo delante de ti, es cierta, verdadera, la estás recibiendo, si crees en mí, y en mi palabra eterna, no, no estás cometiendo, un error, si entregas tu corazón, a tu padre celestial, que te ama, inmensamente, no, no es tu imaginación, milagros poderosos, y sobrenaturales, van a suceder, a todo aquel, que me escucha, y que se atreve, a creer, con humildad, y sencillez, que respeta, mi palabra, que reconoce, sus faltas, que deja, la maldad atrás, y se decide, a caminar, con firmeza, y sin mirar atrás, te amo, hijita, hijito, te quiero sanar, quiero romper, tus ataduras, estoy derribando, toda maldición, y toda hechicería, con las que fuiste engañado, te hicieron creer, que en este universo, hay alguien, que tiene más poder, que yo, mentira, de mentiras, el cielo, y la tierra, se estremecen, cuando escuchan, mi voz, las fuerzas, de maldad, caen en tierra, derrotadas, no pueden sostenerse, de pie, ante mi gloria, manifiesta, en este mundo, no existe, no existe ningún ser, ni humano, ni espiritual, que pueda pelear, contra ti, dañarte, o causarte, algún mal, porque, porque ahora, ya no estás, solo, mis brazos, te rodean, mi santidad, te cubre, y el poder, de mi sangre, te protege, día y noche, no más tristeza, no más dolor, ya no habrá, más lágrimas, en desesperación, recibe, y siente, esta paz, y felicidad, que en este momento, te doy, dime, que la estás, recibiendo, dime, ahora, que me crees, dobla, tus rodillas, y agradece, por tanto amor, y maravillas, que estás, a punto, de ver, te levantas, cada mañana, con ánimo, y fe, y eso, me agrada, no te rindes, ante los problemas, tú, no eres, de los que se acobardan, te pareces, tanto a mí, en tu corazón, hay un ferviente, deseo, de hacer las cosas, bien, de ayudar, y servir, de mantener, a tu familia unida, y en armonía, de recibir, mi bendición, cada amanecer, con la primera luz, del día, quiero que sigas, así, que no pierdas, esa fe, tu manera de ser, es también, tu adoración, tu alabanza, eres una buena persona, y tus acciones, me cantan, me exaltan, y quiero abrirte puertas, para que más personas, vean a alguien, como tú, que tiene una fe real, y que en verdad, me ama, te admiro tanto, has sabido resistir, los vientos contrarios, no respondiste, ni con odio, ni rencor, contra aquellos, amigos falsos, que te lastimaron, que robaron, cosas materiales, pero no pueden jamás, robarte lo más importante, tu fe, tu entrega, tu determinación, por seguir, en mi voluntad, pase lo que pase, venga lo que venga, eres mi hija, mi hijo, no cabe duda, la palabra, la palabra, que he sembrado en ti, ha dado mucho fruto, y aún, tienes muchas bendiciones, y dones, que cosechar, tienes un maravilloso futuro, y siéntete seguro, que, tienes mi apoyo, en toda situación, puedes venir, y derramar, ante mi altar, tu alma, en cualquier necesidad, cuando tengas dudas, aún, si has cometido, algún error, yo, te seré fiel, no, te abandonaré, voy a rodearte, con mi presencia, en el lugar, donde estés, y tú, lo vas a saber, tu piel, me va a sentir, tu alma, recibirá, esa seguridad, de que yo estoy ahí, con mil ejércitos, listos, y dispuestos, para ayudarte, para darte, la victoria, contra esos crueles amigos, que quieran enfrentarte, para darte sanidad, y quitarte toda enfermedad, y aún, para darte el poder, para que, al abrir tus labios, proclamando mi palabra, las fuerzas de maldad, sean derribadas, tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, todas las personas, bajo el techo de tu casa, serán libres, y vivirán en victoria, tu hogar, será lleno, de mi majestuosa gloria, y milagros, y milagros, sobrenaturales, sucederán, todos los días, serán rodeados, de familias, de buenas personas, que también serán bendecidos, por este corazón tan bello, que tienes, te lo pido de nuevo, sigue, así como eres, no vuelvas atrás, a la tierra, de la incredulidad, búscame, ora, aprende, crece, llénate, de mi santo espíritu, que te mostrará, día a día, mi cariño, y mi amor, recibe esta paz, que te fortalece, hijita, hijito, te amo siempre, amén.